Fallece el legendario Bill Russell a los 88 años. Bill Russell, una de las mayores leyendas de la historia de la NBA, ha fallecido a la edad de 88 años. Jugador emblema de los Boston Celtics, que dominaron el baloncesto americano en los años 50 y 60. Russell pertenece al día de hoy como el jugador con más títulos de la NBA con 11 campeonatos. Los últimos dos como entrenador-jugador. Jugador más valioso en cinco temporadas y participó en 12 Juegos de Estrella. Ganó una medalla de oro olímpico con la selección de Estados Unidos en los Juegos de Marlborough 1956. Russell es considerado como el deportista ganador por excelencia. También fue un activo defensor de los derechos sociales. Y llegó a marchar junto a Martin Luther King, que en paz descanse su alma.